¿Qué pasa gentocilla? Aquí estamos de nuevo con Rainbow Six Siege y vamos a seguir con los escenarios de entrenamiento. Vamos a ir por el segundo y seguimos en difícil. Como no lo he hecho aún, tendremos que ver el vídeo para saber de qué va. Y a ver con qué nos sorprenden una extracción urbana. Vale, hay que rescatar a un rehén y eliminar a los enemigos. Vale, vamos para allá. Vamos a empezar con el robotito. Vamos a ver a dónde lo llevamos. Ahí hay un enemigo. Aquí hay otro. Allí hay otro. Hay dos. Allí hay otro. ¡Uy! Hay bastantes enemigos en este. Aquí hay uno. Vale. Aquí hay otro. Ay, no quiero engancharme. Bueno, no lo dejaremos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. la puerta y este vamos a bajar no quiero que me vacen aquí ok No los veo. Vamos para abajo, espero que no haya ninguno aquí. Que no bajo a mirar. Vale, de momento bien. Aquí abajo parece que no hay nadie. Vamos a ver. No veo, vale. Vamos. Aquí no hay más, vale. Vamos para el otro lado. No, no lo tengo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a inclinarnos. No sé si van a venir por arriba también. Vale. Vale, tenemos a los de esta habitación. Quedan los de arriba. Quedan los de aquí. Vamos a ver si puedo escuchar. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y nos escondemos un momento. Ah, justamente. Es un armario. Quedan los de engrует. Quedan el dobu en la segundaSTallía, vemos los de engrjeros. Paola de la segundangría. Quedan los de engrせ. Puedan τ dépistar. ¡Ah! No es eso. Si te haces. Nueve marcha, Pedro. Justad de detrás. ¡Alto la segunda post. Segu beispielsweise, Espero no hacerle daño al Rein. Vale. Aquí no hay nadie más. Mi cochecito. ¿Por qué no? Cogemos munición. No sé, no debería quedar muchos. ¿Cómo que acercándose? ¿Por dónde vienen? Me ha muerto. Me ha muerto. ¿En serio? Madre mía, me ha muerto al final. Genial. Qué inútil he sido. Ay, por Dios. Pues venga, reintentamos. Vamos. Vamos allá. Joder. Maldito, el último justamente me tiene que matar, ¿no? Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, parece que no. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver... Vale... Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!